¡Suscríbete al canal! Scottes es una banda que podríamos empezar, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos hace mucho tiempo y de ahí pues como que empezó la banda, digámoslo, como un proceso más de amistad y hacer yami, de parchar, luego nos encontramos primero Juan José y yo, dijimos listo, vamos ahora sí como a formalizar más este parche que hacemos de simplemente reunirnos a tocar y a experimentar cosas y de ahí... Sacamos Bailen, luego Juan puede contar cómo fue el proceso del video. En el video tratamos de reunir un grupo de gente pues que en realidad quiso colaborar con nosotros y hacer algo como... Fresco, citadino, divertido, es como la historia, interpretamos los que lo vemos, es como la historia de dos chicos enamorados que andan como ahí de taciturnos en la ciudad. Sí, queríamos mostrar sobre todo lo que pasa en el centro de Medellín que para nosotros es un lugar que pues que tiene una dinámica muy particular y muy interesante y muy única, pues creo que no se puede replicar en otro lugar y queríamos mostrar un poco eso y nos reunimos con gente que sabe rodar, que trabaja en esto y... Tenemos un video muy interesante que tuvo la participación, por ejemplo de David, como el cámara que es... David Correa nos ayudó con la cámara, yo creo que el video también tiene como unas cosas muy abiertas, o sea narrativamente es como... Sí, de pronto lo que tú dices, pero también pasan unas cosas que uno no sabe muy bien que están pasando, como que hay la rotación de un papel que tiene un mensaje que nunca sabemos qué es ese mensaje... Bueno, o sea como abierto, yo creo que también tenía mucho que ver con la atmósfera, como esa atmósfera del centro que todo el mundo como que conoce, pero como que el video lo quería poner, como señalar ese lugar. Y es que definitivamente el centro de la ciudad es un lugar mágico y maravilloso donde pasan y convergen miles de cosas. Gabo, cuéntanos, ¿cómo nacen estos ritmos, estas mezclas musicales que son muy modernas, pero también vemos que tienen un poco de rap, un poco de lírica, un poco de historia? Ustedes como músicos, porque estos muchachos son músicos profesionales, Gabriel y Juan José, aquí Manuel es comunicador audiovisual, magíster en cine, mejor dicho estamos con unas eminencias. ¿Cómo nace, cómo se crean estas melodías, esta música de escotes? Bueno, realmente el proceso creativo de esto es bastante particular, porque no es algo que ocurre de una forma específica, sino que nos sentamos, Manu le trabaja mucho la parte de la letra, Juan y yo empezamos a experimentar desde los ritmos, desde lo que vamos pensando en la producción, desde lo que vamos agregando capas, yo lo veo, es como una experimentación, nos sentamos y empezamos a agregar capas y capas y empiezan a suceder cosas que casi que tenemos que estar escuchando permanentemente, y revaluamos, nos devolvemos, agregamos una, quitamos otra, de repente cuando nos damos cuenta tenemos una canción chévere que podemos pasar al siguiente paso de la cadena, que es ya empezar la mezclar, hemos involucrado gente muy talentosa aquí en la ciudad en los procesos de mezcla. Música experimental de calidad que vamos a seguir escuchando y disfrutando, porque vamos con Rompe el Eje, Juan, cuéntanos un poco. Rompe el Eje, bueno sigue una canción que, y el video, fue una experiencia muy bacana porque logramos mezclar un material que pertenecía a otro ejercicio audiovisual que venía haciendo Manuel de un casting, y lo empatamos a punta de edición para que tuviera un ritmo con la canción, entonces el resultado además está condimentado porque el audio, no, el video, perdón, tuvo un daño en la cámara al momento en que se grabó, y eso le dio un efecto muy especial que van a ver, el efecto no es agregado, no es agregado, eso fue natural, hubo un daño natural que terminó ayudando a la sensación.